La amistad Pero ocurre justo cuando dos personas van volando juntos Suben a lo alto sobre la otra gente Como dando un salto en la inmensidad Y no habrá distancia ni desconfianza Así me quedas en mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives yo también viviré Porque en cada sitio que estés Nos encontraremos unidos Y uno en brazos del otro es el destino En la misma calle Bajo el mismo cielo Y aunque todo cambie No nos perderemos Abre bien los brazos Mándame un aviso No te quepa duda Yo te encontraré No estarás ya solo Yo estaré Continuando el cuero Que Llegué con mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives yo también viviré Porque en cada sitio que estés No nos queda más que el camino Solo habrá los amigos tan unidos Que en mí No te atrevas a dudar Todas las cosas que vives Yo también viviré Si son sin peras como tú Y yo Sabes tú Que jamás terminarán En cada sitio que estés En cada sitio que estés En las cosas que vives yo también viviré En cada sitio que estés 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 Tú me llevas contigo Dentro del corazón En cada sitio que estés En cada sitio que estés Te juntaremos unidos Un en brazos del otro Es el destino En cada sitio que estés Y en cada sitio que estés En cada sitio que estés En cada sitio que estés Gracias por ver el video.